El primer manoseo de las cuerdas Ahí van a Gordona, mira Ese es Fi Fi mayor Porque se puede tocar en Do, en Rí En Mi, en Fa Está lindo, pibe Hola, amigo ¿Cómo te va? ¿Quién está ahí? Mira quién está, mira ¿Quién es? Hola Rocío Sonreí, sacá esa carita triste A ver, pensá en tu marido, mirá Ahí está, veis y se ríe más Peor, ¿por qué? Pero no, mirá, mirá ¿Para qué le voy a hacer una foto a él? Una foto para el morado No, no Lodona sonrisa mirando para acá No, pero si una sonrisa, hija Dale 10 pesos, mami, que sonría Ahí está Ahí está, mirá que linda que está ¿Entendés? Bueno Acá, hasta acá por un mes Una foto para acá por un mes Mirándome a mi hijo Sin dejar de tocar, haciéndote el profesional Muy bendito Oh, mira lo fácil La subimos al pego, ahí está Ah, ahora querés entrar porque llueve, ¿no? Dale Y acá está el pastor Pasá Estamos hablando con Sebastián Hombre del campo Hombre del carro Hombre del turco ¿Eh? No, hombre del Cristo ¿Cómo es el turco? ¿Qué dice, maestro? ¿Qué tiene por opinar? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuál es el futuro que tiene usted, maestro? ¿Cuál es el proyecto? ¿De cuántos metros va a ser la iglesia? No sé De 30 metros 30 metros por lo menos, ¿no? ¿Y si? ¿Para empezar? Para empezar, livianito ¿Y dónde le vamos a poner? ¿Vos conseguimos un terreno Que yo llevo las cosas, o no? ¿Y si? ¿Y dale? Ahí dice Empezamos O sea, alabanza Sonreí Uno, dos Cuando yo te diga Uno, dos Y ahora Está buenísima Dale, vamos Mirá la carita del juguete Qué facha que tiene Bueno, vamos Ahí está Ya está haciendo ritmo Esa es la última